Bienvenidos a Mili Pili News. Yo soy Mili. Y yo soy Pili. Y hoy vinimos al Lola Palusa 2024. De hace 10 años que no tenemos que viajar a Estados Unidos o a Europa para vivir esta experiencia. Mal, amiga. Es un toque más práctico. Llegamos y nos comimos the best falafel in the world. Muy healthy, muy green, se sintió rey consciente la comida, la verdad. También pasamos por los stands de Espíritu Verde. Como en todos los lugares con pasto, hay hippies haciendo acrobacias y haciendo biodanza. Muy de madre divorciada la biodanza. Re. Ah, lo que amamos del Lola son las photo opportunities. Cada rincón del festival es perfecto para Insta. Ni hablar de estas instalaciones. Hay una que ya es un clásico entre las milis y los tinchos del país. Pero bueno, volviendo a la música, este año no conocemos a nadie, LOL. Se re siente el No Hay Plata. No, no hay. Porque un artista es no tanto. Claro, ponele. El año pasado cantó Drake y este año canta Felly. Igual, este año vieron todos nuestros amigos. Todavía los estamos buscando. Recién hicimos una fila de una hora y media. Y finalmente conseguimos una elemental coca cero. Y no podíamos olvidarnos. Ver entero el show de Topa, obvio, en el Kitzapalooza. LOL. Ah, y vinimos a Live Biscuits. No sé cómo se pronuncia. No nos causa nada gracia este Papá Noel que hacía Fuck You. Igual, no nos estresemos. Porque lo importante acaso nos es tan para loquearte y quedar un poco más cuachela, ¿viste? Nos pusimos un toque de make-up y le hice un service técnico al pelo porque habíamos llegado hace cuatro horas. Cayó la night y de repente apareció este show en el cielo. Nah, amiga. Acá pusieron la guita del festival. Ahora entendimos. Al Lola no le importa si el último show es un reggaetonero o un rockero. Lo que les interesa es mostrarte estos drones con lucecitas que la verdad son lo más... Esta es guita bien gastada, mirá. El único fail del show fue quien lo invitó a Lil Cake para cantar en el merch escuchando Fercho. Mal, pero supongo que el pelo del cantante no era apto para San Isidro. LOL. Amiga, fue grasa. Bueno, chicas, traten de vivir esto. Re. El Lola te da un adelanto de todas las tendencias centenials que se van a vivir este año. Mal. Así que nos vemos en el próximo evento. Manténganse tops y siempre estén listas para más foro oportunidades, chicos. Bye.